Y si pensabas que tu amor me dolería, pues ya ves que no fue así Solo es una historia barata lo que te decían, puras mentiras Escribí tantas canciones de amor y desilusión Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejor En unas me equivoqué al decirles lo que siento Pues faltaban palabras o cantarlas con sentimiento La historia que no conté es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción, ya te está desafinada No dice cosas bonitas, es una historia barata Solo me puse a cantar y decirle tus verdades Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada Pero es tanto mi dolor que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Y de nuevo, otra vez Escribí tantas canciones de amor y desilusión Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejor En unas me equivoqué al decirles lo que siento Pues faltaban palabras o cantarlas con sentimiento La historia que no contigo, la historia que no conté es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción, ya te está desafinada No dice cosas bonitas, no dice cosas bonitas No dice cosas bonitas, es una historia barata No dice cosas bonitas, es una historia de la historia de la historia de la historia que no es una historia de la historia de la historia que tiene una historia ¡Suscrensions! Al máximo nivel